hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube primero quiero felicitar porque ha abierto la tienda del canario puntocom y ha tenido muy buena acogida mil millones de gracias todo es mil millones de gracias os quiero decir una cosa voy a hacer una oferta de apertura la apertura son dos boletos por cada diablo de compra es decir lo que me han comprado ya está incluido porque ya llevo un más o menos unos 50 pedidos y os diré dos boletos por cada 10 euros de compra incluidos los 50 que me están comprando los 200 primeros pedidos es decir tú te llevas 10 euros y te llevas dos boletos te lleva 20 te lleva 4 y así sucesivamente que está incluido para que lo sepáis mil millones de gracias además otra cosa no quería comentar de la tienda está ya la tienda y envío a portugal y a la y a baleares y a mallorca a canarias y a melilla necesito el permiso de importación en que por eso y voy poco a poco poco a poco que muchas gracias en de verdad que intentaré me estoy ajustando los precios todo lo que puedo más que no puedo de verdad porque sabe cómo va esto tengo que comprar por digamos por tonelaje por mucho volumen para que salga más barato y es que imposible es un dinero y de comunal otra cosa que os quiero comentar muy importante mira todo aquí mira lo ve mira las plumitas que tenemos aquí sobre estos son plumas de peleas lo veis esto es el plumón plumón se llama este plumón de la parte de atrás del culo qué es lo que pasa yo todos los días barro mira esto es un recogedor mira mi mano porque sale de caca aquí todos los días y ya voy poquito a poco viendo que se va reduciendo el número de plumas porque por los números de horas que está saliendo porque ahora está un poquito la temperatura subiendo que eso se nota mucho que los cambios de temperaturas pero básicamente el número de horas de luz con el número de horas de luz ya como os comenté que os vuelvo a decir en vez de 11 horas 45 horas 9 horas con 9 horas están pelechando los paros es normal vamos a intentar ponerlo en 13 o 14 horas para intentar sacar buenas crías todas las horas que nos faltan de luz natural con luz artificial y de estar reduciendo prácticamente el número de sus de plumitas lo vemos aquí a ver tenemos los machos más en este lado y ya os diré un buen truco que es muy fácil para saber cuando estén los machos perfectos que no hace falta hacer nada nada más entrar se sabe ya lo veréis dentro de pocos vídeos y en fin yo de aquí siempre pondré la página web si tenéis alguna duda que por cierto voy a poner mi teléfono mi teléfono personal porque mucha gente me están pidiendo el teléfono esto es una vía de contacto apuntar este teléfono que el mío esto es lo que siempre digo esto le tengo que poner unos contrapesos 6 22 59 9 8 7 6 este es mi teléfono por si ustedes lo queréis saber que mucho me lo habéis pedido muchas gracias por la acogida que tenéis y os lo digo de verdad espero que compréis porque hace un poquito a poco tengo un gran proyecto que es como una residencia de pájaros es decir esto es un proyecto igual que esto que esto es un proyecto de un aviario que yo quería hacerme esto ya está medio concluido ahora otro es un trozo de terreno se hace un pedazo de aviario gigantesco como una nave pero con tierra natural y tratamos paro allí digo los paros viejos porque mucha gente los paro viejos los mata o los regala eso así a mí no voy a decirme es que es una burra eso así que no lo quieren y yo lo recogeré lo recogeré y lo soltar allí porque a mí lo que más me gusta son dos cosas es la cría de los canarios me encanta eso sería lo primero pero lo segundo más me gusta mucho los paros volar por colores por bandadas y más distancia en mi libertad y en un proyecto que estoy estudiando y me gustaría con el dinero que vaya recaudando poco a poco lo digo de verdad y si lo hago lo haré tengo esa número cuenta de los permisos habla con un veterinario y cómo puedo hacer una mega voladera que recibiré todos los ejemplares que digo este paro tiene 10 años no los quiero para nada por ese parito por ejemplo a la voladera o lo digo de verdad es y muchas gracias de verdad muchas gracias y espero que compréis y os falta algún producto o algo tenéis la info y mi teléfono personal que este vale mil millones de gracias y ya mismo empezamos con el celo en el próximo vídeo pondré ya los productos para el celo que utiliza tanto natural como artificial y mira los parís de cómo los tengo espero que os guste el vídeo muchas gracias y de verdad de todo corazón muchas gracias por todo si ustedes ustedes me de la fuerza para hacer vídeos muchas gracias hasta otro amigo los canarios para otro amigo timbrado hasta otro amigo youtube adiós